¡Ja, ja, ja! Es el recuerdo de la cita que nos vimos, el momento que vivimos, cuando fuimos, cuando venimos, en el álbum de mi vida, en esa pared y la escondida. Es el recuerdo de la cita que nos vimos, el momento que vivimos, cuando venimos, cuando venimos, cuando venimos, cuando venimos, cuando venimos, cuando venimos, cuando venimos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, amor, amor, amor